Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar y te voy a dar tu sigilo. Al final de este vídeo te aparece el vídeo de las lecturas del 11-11, ¿vale? Para la gente que no lo ha visto y que quiera echarle un vistazo para saber cómo te va a afectar o cómo afecta signo de Virgo la situación esta del 11-11, qué cosas remueve en tu vida, ¿vale? Vamos a empezar. Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda por favor quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación nada más. Lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Vamos, ahí empezamos. El 6 de copas, el 4 de oros, el caballero de copas, el 10 de oros y ¿cómo se llama este colgado? Virgo, yo te voy a decir una cosa. Aquí en estos días tan importantes y tan fuertes, si tú no te sientes bien, tápate el ombligo. Tápate el ombligo más que nada porque tu energía está muy bien. Lo que pasa es que, mira, es que puede que haya algo a tu alrededor que te absorba. Una lectura muy buena. Empezamos por la carta del 6 de copas que a veces habla de los hermanos, de los hijos, la familia, ya que la energía del 6 de copas pues viene a ser esos recuerdos que una persona tiene de niño de una energía de niños. Por eso son tus hermanos o esas amistades de hace muchos años. Pero que aquí estamos hablando probablemente de que haya alguien a tu alrededor con cierto bajón emocional puntual. Es una carta que remueve muchos recuerdos. Como si tú, por ejemplo, dices, yo cuando era pequeño me hacían pues este bizcocho. Pues le voy a hacer este bizcocho a mis hijos. Por ejemplo, ¿vale? Es una energía que habla de pasado, ya sea recién o muy recién. Pero bueno, esto es como que está regresando a ti. Como que está, ya sea mediante un recuerdo o una persona. Con la carta del 4 de oros, esta persona, o en el caso de que sea una persona, probablemente está regresando para contarte algún tipo de secreto, para saber de ti, para saber qué estás haciendo. Es una energía de no abrirme a lo que viene de fuera. Como que ya está. He aprendido la lección. No me abro. Porque una carta del 4 de oros es esa persona que ahora mismo no quiere el cambio. Hacia esa persona o hacia esa situación no quiere el cambio. No, gracias, estoy bien. Me ha costado mucho conseguir esto y ya está. Es una energía que está hablando también para algunos de vosotros que podría que esta semana como que te apetece ser más visible. No sé, mediante pues tu look, mediante tu ropa, mediante tu estilo. Te apetece ser más visible. Sencillamente para que cierta persona aquí deje de pensar ¡Ay, pobrecito Virgo! ¡Ay, pobrecita Virgo! ¡Ay, Virgo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Perdón, Virgo! Es como que lo he pasado todo al femenino, que no se puede. ¡Ay, santo Dios! ¡Perdón! ¡Pobrecita Virgo! ¿Vale? ¿Cómo está? Que no sé qué, que ta, 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 ti, ti, ti. Pero que bueno, que estás muy bien. ¡Ay, santo Dios! Con la carta puede que aquí haya alguien que venga a pedirte dinero, ¿eh? O sencillamente a quejarse. ¡Ay, que estoy así, que estoy y ya está! En fin. La carta de caballero de copas es una energía buena, pero es una energía de muchas ilusiones. Las ilusiones son muy bonitas siempre y cuando pues haya una acción que sea coherente con esas emociones o ilusiones. Porque fíjate que la chica está tan embobada, vamos a decir así, tan ilusionada, que está viendo en el espejo la imagen de su amado, en este caso que es un chico, y no ve que a lo mejor se puede estampar. Una energía un poquito dramática, ¿vale? Una energía muy bonita, una energía que hace las cosas de corazón, pero a ver cómo está ese corazón, que hace las cosas desde las emociones y sentimientos, pero a ver cómo están esas emociones y sentimientos. No digo que estén mal, ni mucho menos, pero es mucho drama. ¡Ay, mucho drama! Por eso te he dicho antes, tápate el ombligo en el caso de que te veas rodeado por una situación así. Con la carta del diez de oros, fíjate, del cuatro al diez es como, no gracias, yo sé qué hacer, cómo hacer y con quién hacerlo. Una energía de casa, de hogar, una energía de mucho dinero, una energía de papeleo, que a lo mejor te va a traer cierto dinero, ya sea una herencia, una pensión o lo que sea. Es una energía de decir, bueno, en esto ya ha hecho, es como querer dejar zanjado algún asunto que probablemente tenga que ver con lo que es la familia. ¿Qué significa? Pues a lo mejor apartar una cantidad de dinero para mis hijos, para cuando lleguen las navidades, por ejemplo. Algo así, algo similar, pero es como que te veo muy al pie del cañón, queriendo hacer ciertas cosas, apartar cierto dinero, ahorrar también. Hombre, es una energía menguante. Llegando a la luna nueva, yo, para la gente que no ahorra, para la gente a la que le cuesta ahorrar, empieza a ahorrar como si es en una bolsita en tu casa que vas a meter cinco euros, dos euros y dices, empiezo a ahorrar. Verás cómo empiezas a ahorrar, porque tus ahorros van a estar invisibles, por lo tanto, no se van a tocar, no se van a rebuscar, no se va a hacer nada allí. ¿Vale? A veces es que estas cosas afectan mucho. Cuando empiezas a ahorrar, por ejemplo, en luna nueva, mucha gente dice, bien, energía del dinero, vamos a ahorrar. Te digo yo que no vas a ahorrar. Ese dinero está muy visible. A la que pasa cualquier cosa, vas a tocarlo. Vas a tocar. Se va a tocar, ¿no? Ahí tú no vas a ahorrar ni un año. Vamos, ni un mes. ¿Vale? Por lo tanto, ahora mismo iría bastante bien. Con la carta del colgado, señores, aquí tenemos las energías de espérate. Esta es tu energía de que voy a darle un punto de vista nuevo a todo esto, porque es que tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión, pero desde el punto de vista actual no me es... no lo veo. No lo veo, por lo tanto, esto es una energía de verlo todo desde otro punto. Esto, señores, es una energía de que se te cae la venda de los ojos hacia todo lo que te ha significado hasta ahora la perfección. ¿Qué significa esto? Si hasta ahora tú veías, por ejemplo, mi vida, yo lo que quiero es vivir en una casa grande, un coche, trabajo, esto y lo otro, y trabajabas ahí como un reloj para conseguirlo, está muy bien. Pero a lo mejor no se daba o se complicaba. Ahora como que vas a averiguar el por qué. Nunca llegaste a cumplirlo todo, absolutamente todo, porque se puede, ¿eh? Se puede. Es como a lo mejor lo he estado haciendo mal o a lo mejor porque cada vez que pasaba esto yo reaccionaba así y la gente me sigue haciendo lo mismo porque me conoce, sabe cómo voy a actuar, ¿vale? O sea, se te cae la venda de los ojos, Virgo. Y esto va a estar muy bien. Y no tiene por qué ser acerca de alguna traición. Muchas veces es acerca de cómo yo actúo o acerca de las cosas que me han inculcado o acerca de la familia. La familia no tiene por qué ser una energía muy negativa, esencialmente, pues yo qué sé, no sé. Es como hasta cuándo, hasta cuándo yo voy a seguir así. Total, es una cosa que tú a lo mejor hasta ahora no habías visto o sí habías visto, pero que no habías manejado de la manera que a ti te resulta más así, que no te rentaba ya. Con la carta del sol y la carta del diablo, hay signo de Virgo. Aquí tenemos unas energías de mucha claridad, de muchísima claridad, pero sí también es verdad, de dejar ver, o sea, a ver, esto no tiene por qué ser algo negativo. Esto es que Dios, el universo, el portal o como tú quieras llamar esto, a esto que está sucediendo, te deja ver qué es lo que te manipulaba. Te manipulaba. Te manipulaba a la hora, pues, de querer lograr algo, de querer conseguir algo y puede que tenga que ver contigo, con nadie más. Aquí hay unas ganas de tener cierta autoridad o cierto control, ¿vale? Cosa que está muy bien, porque es la vida desde uno y cada uno, pues, la maneja como quiere, pero de cierta manera no te dejaba llegar a lo que tú quieres llegar. Eso es un clic. Esto es un clic que se hace muchas veces de manera en un segundo o menos, pero que te trae aquí una claridad impresionante. Yo creo que me he explicado. Tu lectura es muy... de mucho poder, la verdad. Si hablamos aquí de la salud, puede que estés atento a la salud de un familiar, a la de tus hijos, no tiene por qué pasar nada negativo. Puede que sencillamente, pues, quieras modificarles las dietas, empezar a consumir algo nuevo que va a mejorarles la vida y tal. Si hablamos... para estas cosas el médico, obvio. Si hablamos aquí, señores, del dinero, la verdad es que lo veo bastante bien. Lo veo bastante bien, pero que aquí hay una situación que no se está llegando a dar. Una herencia, algún finiquito, algún anexo, lo que sea, que no se está llegando a dar para algunos, que está la situación parada, y tú tenías aquí fe, tenías ilusión, o confiabas en la palabra de una persona, o que veías que esto está yendo así, porque mira, pero que te vas a dar cuenta, y disculpa la palabra, como hostias, me han toreado, o sencillamente me han engañado en este tiempo. Cómo abrir de ojos cómo ha sido buena gente, o muy crédulo con alguien, ¿vale? Entonces, pues, esto puede cambiarlo todo, que se ve como una tontería, pero puede cambiarlo absolutamente todo. Día sábado, le ha caído a muchísima gente, claro, cómo no, es el día de portal. Día sábado, es un día que va a ser para ti muy importante, muy grande. Tu sigilo, para esta semana, no activamos los sigilos en luna menguante, miércoles y sábados. Yo lo voy a seguir repitiendo, ¿vale? El iniciar algo, no tiene que ver con la energía de portal, porque es algo cuántico, esto no. Una vela y tal, si es una vela de miel, pues está muy bien, porque es día 11, pero que un sigilo, por ejemplo, no lo empieces día miércoles o día de sábado, luna menguante. Luna menguante, porque no va a darse y va a salir fatal esto. Vamos allá, tu sigilo. Ahora, hace una captura, armonía y paz en el hogar y con las amistades, ¿vale? Para que nada más esté fluyendo hacia ti esa gente buena, para que haya paz y armonía en tu casa. Una vez que lo hayas activado y quieres dibujarlo en una piedrecita, en algo natural y dejarlo pues en una maceta o en algún sitio en el recibidor de tu casa. Si me dices que no tienes de otra y tienes mañana, por ejemplo, día 11, sábado, es el único día que tú tienes ese rato de paz para activar tu sigilo, hasta el mediodía como muy a tardar, hasta el mediodía. A partir del mediodía no activamos nada, ya no activamos nada del sábado, ¿vale? O domingo, ¿vale? Así que bueno, Virgo, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te he aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. ¡Chao!